Azúcar 2003 Azúcar 2003 Racco Music Crank Family Geeks Representación del rap de Colombia a otras naciones Seguimos buscando el punk para poner en los mesones Bogotá, la montaña Donde la guerra siempre nos enseña a ser mejores Somos campeones, sobrevivientes de la selva León del fuego, Hijo del agua Si en mi camino hay captela Ich wache over fliegern, landen Ich bin in Bogotá Mein Leben ist ein Film, nenn mich Almodovar Weiße Wolken ziehen um Sirras Negras Wir atmen, ich warte an der Hotelbar Er macht das Koga klar Guck dich um, gleich wo weltweit es fehlen die alten Freunde Zu viel, falsche Ärsche, falsche Vierten, falsche Bräune Du siehst, manche ein alles verlieren bis auf die Träume Motiv, kurzer Flut, Narben juckt ein kleiner Beutel El pasado en ocasiones vuelve y me toca la puerta Bienvenido y venga en paz Mi mente está en otras metas Una evolución completa Desde el fondo de una senda Nuevas lunas Espíritus llenos de fortaleza Abrí Sastrias Tristes alegrías A elevarme a alturas que nunca imaginaría A codearme entre grandes Si llegar a deslumbrarme Mi futuro Mi vida Mi existencia es más brillante Si llegar a deslumbrarme Si llegar a deslumbrarme Si llegar a deslumbrarme La edad de aquarius Lokal Si llegar a deslumbrarme Si llegar a deslumbrarme La edad de aquarius Si llegar a deslumbrarme Mi futuro Mi futuro Mi vida Mi existencia es más brillante Incesante Así suena la música Crack melódicos Así suena la música